Aquí comienza SIC-TV, el programa que cada semana les trae la información de la Superintendencia de Industria y Comercio que se conecta con los consumidores colombianos. En esta emisión de SIC-TV, la Superintendencia de Industria y Comercio sigue acompañando a los afectados por la suspensión de operaciones de Viva Air. Celebramos el Día Mundial del Consumidor y les recordamos a los colombianos cuáles son sus derechos en la compra de bienes y servicios. Conozca el papel que juega la SIC en la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Les contamos cómo las entidades del Estado están obligadas a promover las buenas prácticas en el tratamiento de datos personales. Bienvenidos. La Superintendencia de Industria y Comercio continúa acompañando a los ciudadanos afectados por la suspensión de operaciones aéreas de la empresa Viva Air. Ha desplazado equipos de la Red de Protección al Consumidor a los principales aeropuertos de Colombia para atender de primera mano las inquietudes sobre esta coyuntura que vive el país. María Victoria Gómez estaba en su penúltimo día de vacaciones en Cartagena cuando supo la noticia del cese de operaciones de Viva Air y en medio de la confusión debió quedarse más tiempo de lo planeado en esa ciudad mientras solucionaba su regreso a Bogotá. Y para mayor angustia, esta semana salía a la Guajira junto a su hermana y sobrinos. Ahora no sabe qué pasará con el dinero y las ilusiones invertidas en ese paseo familiar que incluía la compra de otros tiquetes con Viva Air. Por eso ella y su hermana acudieron a la Red Nacional de Protección al Consumidor que desde el 27 de febrero ha hecho presencia en 18 aeropuertos del país. Ellos nos explicaron cómo hacer la demanda, nos mostraron el formulario básico para hacer la demanda. Nosotros tenemos que responder todas esas preguntas y enviarla a un correo. Entonces yo quiero saber si me van a devolver la plata por lo que gasté en taxis, en comida, pues también en la angustia de saber si lo iban a traer o si iba a quedar o no allá del hotel. Pues eso era lo más importante y las vacaciones más angustiosas porque uno no sabe qué va a pasar. Ante la incertidumbre que continuaban muchos ciudadanos, la Red Nacional de Protección al Consumidor tan solo en la primera semana de atención brindó orientación a más de 7.500 consumidores aéreos afectados por el cese de operaciones de Viva Air y les dio a conocer la competencia que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para recibir demandas en casos individuales cuando así lo amerita. De esta manera entonces se trata de apoyar a los usuarios con el fin de informarles y orientarlos cuáles son sus derechos en el caso particular que estamos viviendo y además cuáles son las instancias adecuadas donde pueden hacerlos valer. Entretanto, la Superintendencia de Industria y Comercio sobre sus funciones administrativas en el caso de Viva Air emitió esta semana un nuevo comunicado. Ante la difusión de información que estaría relacionada con la realización de visitas administrativas en las sedes de Avianca y Viva Air, la SIC insiste en resaltar la reserva legal que cobija las actividades que realiza en el marco de la etapa preliminar de sus actuaciones administrativas. Así, lo establece el artículo 13 de la Ley 155 de 1959. Esa reserva legal ampara, entre otras actividades, la realización de visitas administrativas, la información obtenida en esas diligencias y la práctica de declaraciones. En consecuencia, por mandato legal de la superindustria, no puede realizar pronunciamientos al respecto. La SIC considera importante aclarar que la etapa preliminar de su actuación está orientada a determinar si es necesario adelantar una investigación formal por la comisión de infracciones contra el régimen de protección de la competencia. Por lo tanto, en la etapa preliminar no existe una investigación y ninguna persona tiene la calidad investigada o sancionada. Por último, la superintendencia informa que en todas sus actuaciones administrativas adopta las medidas idóneas establecidas en la normativa aplicable para garantizar el carácter reservado de la información. La Ruta del Consumidor sigue su recorrido por el país para brindar atención a los colombianos en la protección de sus derechos como consumidores y orientarlos en sus quejas y demandas. Veamos dónde estará esta semana para que se programe. La Ruta del Consumidor visitará esta semana cuatro departamentos y seis municipios. Estaremos en Melgarto, Lima, Website y San José de Párez, Santander, Nariño y Guataquí, Cundinamarca, así como en San José del Guaviare. De igual manera, estaremos en la ciudad de Bogotá, en la Plaza de Bolívar y el día miércoles en la Candelaria. Ahí estaremos brindando orientaciones jurídicas a los ciudadanos sobre cualquier tema que tengan en materia de protección al consumidor de bienes y servicios. Esta información la pueden consultar en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co.rnpc. Los esperamos. Describir bien los hechos, mostrar evidencias y dejar claras sus pretensiones son algunos aspectos fundamentales al momento de presentar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. A continuación, les contamos el paso a paso para adelantar este trámite de forma efectiva. ¿Vulneraron sus derechos como consumidor y necesita presentar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio? Vaya al grano. Identifíquese con nombres, apellidos y dirección. De igual manera, relacione los datos del proveedor contra quien interpondrá la demanda y atienda estos tres puntos clave para que su proceso pueda avanzar. Uno, cuéntanos los hechos. Dinos cómo, cuándo, qué te pasó para que vulneraran tus derechos como consumidor. También describa detalles como la clase de producto o servicio adquirido, el precio total que pagó y la forma en que usted fue afectado. Dos, dinos tu pretensión. ¿Cuánto costó el servicio que no te prestaron debidamente o cuánto costó el bien que finalmente no te entregaron o salió dañado? Es decir, sea claro con lo que pide para restituir sus derechos. Puede ser que le reparen el bien, que se lo cambien o que le devuelvan el dinero por el producto comprado o el servicio no prestado. Tres, muy importante, apórtanos las pruebas. Por ejemplo, la foto del televisor averiado o del tiquete del servicio que no te prestaron. Y recuerde mostrar la reclamación directa previa hecha al proveedor. Si éste no le da la opción de reclamar o requiere una protección más rápida, junto con la demanda puede solicitar medidas cautelares para que provisionalmente reparen sus derechos. Por ejemplo, que le reembolsen el dinero o le cubran los gastos en que debió incurrir por el servicio que no le brindaron. Las demandas se reciben a través del correo contáctenos arroba sic.gov.co o de la página www.sic.gov.co opción servicios, botón Demande aquí. Para entender cuál es el papel que juega la Superintendencia de Industria y Comercio en la protección de la libre competencia del mercado y la protección de los consumidores, les explicamos en SIC TV en qué consiste esta tarea. Una integración empresarial es todo mecanismo a través del cual una compañía adquiere el control de una o varias empresas, con lo que cesa la competencia entre ellas. Al analizarlas, la Superintendencia de Industria y Comercio se ocupa de buscar los efectos negativos que genera sobre la competencia y la condiciona o la objeta cuando puede llegar a eliminar o imponer condiciones que no son propias en el mercado. De acuerdo con el artículo 9 de la ley 1340, las empresas tienen que venir ex ante a informar las operaciones de integración empresarial cuando son empresas que participan en la misma actividad o empresas que participan a lo largo de la misma cadena de valor y superen unos umbrales que establece la Superintendencia anualmente en términos de activos e ingresos operacionales. La resolución que determinó esos activos salió en el 2022 y está vigente durante todo el 2023, está en términos de aproximadamente 69 mil millones de pesos. Cuando la Superintendencia encuentra en la investigación que dicha unión viola las normas sobre protección de competencia o la restringe, puede ordenar la reversión de la operación de integración. Alrededor de la integración existen excepciones que tiene en cuenta la Superintendencia para emitir sus conceptos. La excepción de eficiencia es una figura a través de la cual la Superintendencia puede aprobar una operación que en principio resultaría anticompetitiva, pero que se demuestra que genera eficiencias que deben ser trasladadas al consumidor. Y que esas eficiencias no solamente para ahorrar costos para ellos, sino que ese ahorro eventualmente puede ser trasladado al consumidor. Recuerde que la Superintendencia no hace el control de integraciones empresariales entre dos o más entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y en el caso de los operadores aéreos, la competencia la tiene la Aerocivil. Para más información sobre el control a la integración empresarial, consulte nuestra página web ingresando a Protección de la Competencia. Hacemos una pausa en SIC TV. En segundos les tenemos las claves para que usted sea un consumidor informado a la hora de adquirir un bien o servicio. Ya regresamos. Buena parte de los productos que compramos los colombianos provienen del extranjero y la ventanilla única de comercio exterior tiene una función vital para garantizar que toda mercancía que entra al país cumpla con los reglamentos técnicos. Un importante trabajo interinstitucional donde la SIC vela por la protección de todos los consumidores. El flujo de mercado es vertiginoso y las cifras de los registros de importación lo demuestran. 60.767 fueron tramitados en 2022. Productos como, por ejemplo, los cascos para motociclistas, mucho antes de llegar a sus usuarios deben ser verificados en la ventanilla única de comercio exterior, BUSE. La ventanilla única de comercio exterior es una plataforma digital administrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo donde básicamente 21 entidades del gobierno nacional permiten que los importadores y los exportadores hagan sus trámites tanto de importación como de exportación a través de un solo canal. El rol de la SIC dentro de la BUSE básicamente es verificar antes del ingreso al país que las mercancías que están sujetas a cumplimiento de reglamentos técnicos demuestren la conformidad de manera documental frente al reglamento técnico que le aplique o a los reglamentos técnicos que le aplique a un producto en particular. Todas las acciones previas a que un producto importado llegue a manos del consumidor buscan darle tranquilidad y confianza frente a su uso. Que si bien puede que el consumidor sepa o no tenga clara esa legislación, lo que buscamos es garantizar que todos tengamos el acceso a sus productos seguros, que no van a poner en riesgo nuestra vida, nuestro medio ambiente o que vamos a tener la información suficiente para tomar una decisión de compra informada. Garantizamos que el 100% de los productos que están ingresando a territorio nacional aduanero son productos seguros para su consumo y asimismo redundan en la calidad y seguridad de todos los consumidores. A propósito del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra el próximo 15 de marzo, los invitamos a conocer las pautas que debemos tener en cuenta para que seamos consumidores informados al momento de adquirir un bien o un servicio. La ley 1480 señala que los consumidores, además de derechos, tenemos deberes. El primero de ellos es el de informarnos al momento de establecer una relación de consumo. Hicimos un sondeo con algunos ciudadanos para conocer si se consideran o no consumidores informados. La verdad, no. Muy pocas veces me informó a la hora de comprar algún producto. Un consumidor informado es aquel que averigua o tiene información más a fondo sobre el producto que quiere adquirir. Y en ocasiones no siempre se hace. O sea, yo en lo personal no lo hago siempre. Puede ser regular. Para algunas cosas siento que me informo, pero en otras cosas soy muy descuidada. Preguntar, comparar y verificar son aspectos que hacen de usted un consumidor informado. Es decir, consultar sobre la calidad del bien que va a comprar, conocer cómo es su uso o forma de consumo, conservación, instalación o mantenimiento, le permitirán tomar una mejor decisión. Adicionalmente, hay algunos productos que por su condición resultan ser nocivos o que traen algunas advertencias respecto de la seguridad del mismo. Entonces, el deber de ese consumidor es informarse respecto a esas advertencias, respecto a esas condiciones de nocividad que tiene ese producto. Tomar conciencia de este deber le permitirá con mayor poder exigir los derechos que tiene como consumidor, los cuales se han hecho valer desde aquel 15 de marzo de 1962, cuando el presidente John F. Kennedy por primera vez se pronunció sobre ellos y que llevaron a que este mismo día, pero en 1983, se declarara como el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. En Colombia, estos son amparados por el Estatuto del Consumidor. Para profundizar en el tema del Día Mundial de los Derechos del Consumidor y las herramientas que tiene disponibles para reclamar cuando estos son vulnerados, conversamos con Nelly Matallana de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Doctora Nelly, bienvenida a CIC-TV. Bianca, un placer estar en este espacio tan importante. ¿Cuál es la importancia del Día Mundial del Consumidor y cómo ha evolucionado? El contexto del porqué el 15 de marzo es internacionalmente reconocido como el Día del Consumidor obedece a unas palabras en su discurso del presidente John F. Kennedy, donde quizás, y se tiene como antecedente, la primera vez que se pronuncian en relación con la importancia que tiene este grupo llamado Consumidores, la importancia que tiene en las decisiones que este grupo tiene y su impacto que tiene en la vida económica y política en el mundo realmente. Posteriormente, en el año 85, la ONU emitió unas directrices, y esto para responderte la segunda parte de tu pregunta, en la cual convoca a los diferentes gobiernos para que se trabaje alrededor de lo que es la protección al consumidor. Esas directrices tienden específicamente a proteger lo que se conoce como los intereses legítimos de país, que es el deber ser de los gobiernos en el mundo. ¿Cómo ha evolucionado? Y específicamente en Colombia, muchísimo. Hoy tenemos un conjunto de normas a nivel de país donde las diferentes autoridades que tienen asignadas estas funciones en materia de protección al consumidor actúan. Se han creado sistemas, se han fortalecido todas esas exigencias de requisitos técnicos que están relacionados con temas de calidad y temas de seguridad que protegen obviamente la vida de nosotros los consumidores. De igual manera, se han establecido herramientas y requisitos legales para permitir que los consumidores tengan compensaciones, que cuando un consumidor se siente vulnerado en alguno de sus derechos, pueda obtener un beneficio. ¿Qué recomendaciones tiene para los consumidores que quieren tomar decisiones responsables e informadas? El elemento más importante es la información. Definitivamente nosotros, los consumidores, tenemos que hacer un ejercicio, casi una planeación de la forma en que nosotros vamos a adquirir un producto. Claro, atendiendo las necesidades, mis gustos, mis preferencias y esas expectativas que nosotros tenemos. Recomendación, tenemos que informarnos, además que es un deber como consumidores, informarnos y educarnos en algo que es muy importante de cómo ser un consumidor responsable en la toma de decisiones. Y esas tomas de decisiones tienen siempre que estar fundamentadas. ¿Cómo cree que las nuevas tecnologías y las tendencias emergentes están afectando el comportamiento de los consumidores y cómo impacta esto a las empresas? Mira, es el reconocimiento mismo que estas nuevas tecnologías, las TICs, están cambiando el comportamiento y las estructuras de consumo, además, y la forma como los consumidores estamos tomando decisiones. Y por ende, ¿qué tienen que hacer los empresarios rigurosidad en el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en las normas alrededor de lo que es la información? ¿Cuál es el balance de la Red Nacional de Protección al Consumidor desde agosto a la fecha? Durante el periodo que tú me preguntas, hemos atendido 125.624 ciudadanos, de igual manera, hemos hecho presidencia en 151 municipios de 21 departamentos del país y a través de una estrategia muy interesante que se llama EPA, allí llegamos y nos acercamos a los comerciantes, les transferimos conocimiento, les explicamos la norma, esto es como un mecanismo de prevención para anticiparse quizás a que estos comerciantes, estos empresarios puedan tener la posibilidad de cometer una infracción a los derechos de los consumidores. Para el 15 de marzo hoy estaremos con presencia en plazas públicas en diferentes ciudades y regiones de nuestro país, lo mismo en Bogotá estaremos en Plaza de Bolívar atendiendo y celebrando el Día Mundial del Consumidor, obviamente. ¿Qué canales tiene dispuestos la Superintendencia de Industria y Comercio para atender las inquietudes, quejas y reclamos de los consumidores colombianos? Tenemos muchísimos canales, unos son, obviamente, la página web de la Superintendencia que los invito a que la visiten, allí hay muchísima información, tenemos un correo electrónico que es contáctenos, tenemos la apps, tenemos los call center y con esta institucionalidad que llevamos a las regiones pues están personas en las casas del consumidor donde allí se les presta orientación a los consumidores, en la ruta social, las unidades móviles, que van y visitan muchísimas regiones, o sea, canales hay muchísimos, los invitamos a que ingresen sobre todo página de la Superintendencia y allí encontrarán todas las posibilidades que hay para conectarse. ¿En dónde y cómo pueden informarse los consumidores sobre sus derechos? Sobre sus derechos, claramente ley 1480 del año 2011, es la ley en materia protección del consumidor donde allí obviamente establece unos requisitos relacionados con derechos frente a obligaciones de los productores y de los proveedores. Allí están los derechos y hay otra normatividad de carácter particular y especial que regula los derechos del consumidor que si bien son únicos, digamos, por la especialidad del sector o del servicio o del producto, tiene unos requisitos legales específicos contenidos en Varian Dornos. Doctora Nelly Matallana, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Un gusto, Bianca, muchas gracias. Vamos a una nueva pausa en SIC TV. Al volver, les contaremos cómo aprovechar las ventajas que tiene el canal telefónico de la SIC para aquellos que no saben o no tienen acceso al mundo virtual. Ya regresamos. Las entidades públicas no requieren autorización para realizar tratamiento de información personal de los ciudadanos. Sin embargo, es indispensable que apliquen buenas prácticas para cumplir a cabalidad con la Ley de Protección de Datos Personales. Por regla general, las entidades del Estado no requieren autorización de los titulares de la información. Sin embargo, estas no pueden recolectar ni tratar cualquier dato personal sino solo aquellos que sean imprescindibles, acordes, adecuados y pertinentes con las finalidades para las cuales fueron recolectados. Y en todo caso, deben implementar políticas de tratamiento conforme al cumplimiento de la Ley 1581 de Protección de Datos Personales. Además, tienen que implementar todas las acciones tecnológicas, administrativas y de toda índole para proteger la información de los ciudadanos más aún cuando las entidades públicas, además de tener un gran volumen de datos, tienen también datos sensibles como datos de niños y niñas adolescentes, datos de salud, datos de orientación políticas, datos de víctimas. Dentro de estas buenas prácticas en el tratamiento de los datos, también deben implementar acciones asociadas a la seguridad, confidencialidad e integridad de esa información que garanticen su protección. Además, todas las entidades del sector público, tanto nacional como territorial o departamental o municipal, tienen que inscribir sus bases de datos en el registro nacional de bases de datos. A través de www.sic.gov.co en el micrositio de la Delegatura de Protección de Datos Personales, opción Publicaciones, se encuentra la guía de tratamiento de datos personales en entidades estatales en las que se incluyen más recomendaciones detalladas sobre el correcto cumplimiento de la norma por parte de los servidores públicos. Ponga mucha atención, dentro de los servicios que tiene a disposición de los colombianos la Superintendencia de Industria y Comercio están diferentes canales para que usted se informe o reciba orientación. En esta oportunidad les contamos las ventajas de usar el canal telefónico de la SIC. En 2022, la Superintendencia de Industria recibió un total de 248 mil atenciones por el canal telefónico para dar respuesta a las distintas necesidades de los consumidores colombianos. A través de la línea gratuita nacional o la línea en Bogotá contamos con los diferentes servicios que son orientación jurídica en donde brindamos la orientación precisa al ciudadano en temas jurisdiccionales y telecomunicaciones de forma clara y sin tecnicismos. Contamos con nuestro canal de diálogo social el cual va orientado a personas mayores, menores de edad, personas del conflicto armado y personas con discapacidad cognitiva. Se asesora 100% acompañamiento si es una plataforma de SIC facilita una demanda una denuncia lo que él requiera estamos 100% acompañándonos y se genera como un vínculo ahí como bonito que me están colaborando son cosas que le nutren realmente como la relación entre el ciudadano y nosotros como servicio. A través del diálogo social Ríemer Peña quien padece una enfermedad degenerativa está muy cerca de resolver su caso ocasionado por la estafa de una aparente empresa de turismo. El proceso está en su última fase y está en la fase de ya dictamen del juez bien sea por audiencia o bien sea de manera directa que él disponga sus razones para que esta gente sea sancionada a través de diálogo social para nosotros las personas que estamos en condiciones de discapacidad es muy accesible. El hecho de generar esa empatía automáticamente ellos quedan muy agradecidos entonces son cosas que le nutren realmente como la relación entre el ciudadano y nosotros como servicio. También se cuenta con el canal Virtual Hall en el que los ciudadanos dejan sus datos cuando hay una alta demanda en la operación para devolverles las llamadas y en los días en que las líneas están fuera de operación el ciudadano puede dejar sus datos en el buzón fuera de horario para ser contactado al siguiente día ave. Dado que la finalidad es realmente brindar una asesoría una orientación de calidad y de manera completa con la intención que la persona se vaya satisfecha y con sus inquietudes resueltas de manera completa. Invitamos a toda la ciudadanía a acudir a nuestro canal telefónico donde brindamos diferentes opciones de conectividad para saber de nuestros servicios trámites y consultas que requieran por parte de la ciudadanía a través de nuestra línea Bogotá o línea nacional. Hasta aquí SIC TV el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio Recuerden que se pueden sumar a nuestra conversación digital en Twitter somos arroba SIC Super en Instagram Superintendencia guión bajo SIC y en Facebook Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia Hasta pronto. ¡Gracias!